Hola, pingüicos. En esta ocasión tenemos preparados para ti los personajes que participan en el Hallelujah. Ellos van a decir qué personajes son y tú tienes que adivinar, ¿ok? ¡Vamos! ¿Quién creen que soy yo? Yo estuve orando mucho por este hijo. Yo lo deseaba muchísimo. Todos los días iba al templo y oraba, pero yo oraba mucho porque no podía tener un hijo. Mi esposo se llamaba Elcana. ¿Quién creen que soy? Mi hijo se llama Samuel. ¿Aún no adivinan? Sí, soy Ana, la mamá de Samuel. Yo soy un rey del tiempo del Antiguo Testamento. Estuve reinando siete años en Hebrón. ¿Saben quién soy? No. Después de que murió Isboset, pude reinar sobre todo Israel. Sí, soy el rey David. Nuestra historia viene en el libro de Génesis. ¿Ya sabes quiénes somos? Bueno, somos hermanas. Y mi nombre significa oveja. ¿Ya sabes quiénes somos? Bueno, te vamos a dar otra pista. Mi hermana tiene sus ojos delicados. ¿Y yo me casé con Jacob? No, yo también me casé con Jacob. No, yo me casé primero con Jacob. Pero Jacob me quiso a mí. No, ¿ya sabes quiénes somos? Muy bien. Somos Lea y Raquel. Yo soy muy amiga de Jesús. También mis hermanos eran amigos de Jesús. Él iba a mi casa y yo le servía siempre. Me encantaba servirle. Pero él me enseñó a no ser tan afanada. También creía que él iba a resucitar en el día postrero. ¿Ya sabes quién soy? Muy bien. Soy Marta. Hola. Yo soy un rey muy famoso en Israel. Vengo de mi padre. Fue uno de los reyes más importantes también. Mi característica principal es la sabiduría. La gente venía a pedirme consejos. Y yo, guiado por el don que Dios me había dado, podía atender sus peticiones. También yo le construí un templo a Dios. Cosa que mi padre también lo quería hacer. ¿Tú sabes quién soy? Sí, sí sé que lo sabes. Soy Salomón. Bueno, yo realmente soy hijo de Joás, a Vicerita. Y principalmente lo que hice fue conducir a 300 hombres contra los marianitas. Cuando estaban siendo capturados por ellos, 7 años estuvieron bajo su reinado. Porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los entregó a sus hermanos de los marianitas. Yo conduje a 300 hombres y peleamos contra ellos y les vencimos. ¿Ya sabes quién soy? Muy bien. Yo soy Genuano. Mi historia se encuentra relatada en el libro de los hechos. Mi nombre significa Gacela. Me dedicaba a hacer buenas obras. Y hacía yo telas y vestidos para los pobres. Un día morí y Pablo oró de rodillas y pidió al Señor para que yo resucitara y resucité. Y después de eso, muchas personas en Jope creyeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes quién soy? ¡Sí! ¡Tavita! A mí Dios me otorgó muchísima fuerza. Yo no soy de Israel. Mi padre Manoa y mi madre recibieron el mensaje de un ángel sobre mi nacimiento. Yo dije muchas mentiras. ¿Ya sabes quiénes somos? Somos Samson y Dalila. Hola, niños. Yo soy la hija del Dios sobre la tierra. Yo viví en el Antiguo Testamento de la Biblia, me puedes encontrar. Dios me usó para salvar a un niño que después salvaría al pueblo de Dios. ¿Ya sabes quién soy? Mírame. Me baño en el río Nilo y todas las doncellas me siguen, me admiran, pero Dios aún así me usó. ¿Sí sabes quién soy? Muy bien, adivinaste. Soy la hija de Faraón que Dios usó para rescatar a Moisés en el río Nilo. Hola, niños. Espero que sepan quién soy rápidamente. Sí saben qué soy, ¿verdad? Aparezco en el Viejo Testamento, en el libro de Daniel, y le dije sobre de una visión para el futuro, para el fin del mundo. También le dije en el Nuevo Testamento a la Virgen María, le anuncié la venida de Jesucristo en ella. Soy el ángel Gabriel. Yo soy un rey del Antiguo Testamento, ¿no, verdad? Sí. Nuestro, Mayra Travesti. Una, dos, tres. Escribir varios libros, sobre todo, escribía poesía. ¿Tú sabes de quién te estoy hablando? ¿Sabes quién soy? Así o más. Hola. Hola. Otra vez perdóname, perdóname. No, si quieres ya sí, lo dejo. Hola, no, no, de hola no. Ya está, ya voy, ya voy. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Es que cambia todo cuando dices que ya. No, ya ahora sí, ya lo puedo. Allá. Ya puedes. Hola. ¿Mi nombre? Mi nombre. No, no era eso. Este no solo. Ya. Qué horror conmigo, Shami. ¿De dónde eres? Ya, ya. Ya ahora sí. Ok. Yo soy una discípula. Sí, ya puedes, puedes seguirlos diciendo y ya. Se lo vas a ver. Ajá. Sí. Me gusta cortar el cabello. ¿Ya sabes quién somos? Muy bien. Sansón. Y Dalila. Soy el... Soy Danzón. A mí me gusta cortar el cabello. ¿Ya sabes quién? Yo digo Sansa, ¿ven? Y tú. Dalila. Me gusta. Bailo. Este baile fue famoso en los ochentas. ¿Ya sabes quién soy? ¡Queremos rock en el cielo! ¡Ja, ja, ja, ja!